Hola, soy Paco Prieto, defensor del televidente de Canal 22. Como parte de mis funciones está el contribuir a la formación y creación de audiencias proactivas en los procesos transversales de comunicación. A partir del siglo XXI, México incorporó en algunos medios de comunicación la figura del defensor de las audiencias, radioescuchas o lectores. Por ejemplo, el mediador del Instituto Mexicano de la Radio, defensor de la audiencia de 11 TV México, defensor de la audiencia de MBS, radioeducación y nuestro canal. En estas defensorías han participado destacados académicos y comunicadores con un compromiso democrático. Es necesario aclarar que las defensorías del televidente no tienen una atribución ejecutiva, sino vigilan y recomiendan los derechos de las audiencias del siglo XXI. La actividad de estas defensorías es mediar entre los medios de comunicación y sus audiencias, las cuales no deben de ser concebidas como simples agentes receptivos, sino que proactivamente responden, corrigen, critican y dicen lo que piensan de los mensajes que reciben de los medios, ejerciendo sus derechos plasmados en los códigos de ética y creando una comunicación que convoca al debate de la sociedad mexicana. El pasado 7 de octubre, algunos defensores de las audiencias realizamos una reunión donde acordamos presentar en el mes de noviembre las metodologías con las que trabajamos con el fin de ver coincidencias e incorporar lo que se considere importante y aquello que no se hace. Así también la relevancia para que cada medio cite a un foro con sus audiencias donde estén presentes la defensoría y las autoridades designadas del mismo y analizar en próximas reuniones el modo en que puedan otros medios de comunicación públicos en un primer momento incorporar la figura del defensor. A la junta tenida en Radio Educación asistieron Beatriz Solís, defensora de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata de MBS Noticias, Adriana Solórzano de Imer y se avisó que Mauricio Merino, nuevo defensor de Canal 11, estaría presente en el encuentro de noviembre. Los invito a que sigan en contacto y que visiten mi blog. Nos vemos en la próxima cápsula de esta defensoría.